Ford Escape 3.0 2008 tiene la luz de check engine encendida y tiene estos dos códigos el uno me habla es el P093 acerca de una presión demasiado alta detectada por el sensor de presión de riel de combustible el sensor en cuestión es este de aquí el que podemos observar está directamente acoplado a la riel donde se encuentran los inyectores tiene un conector de cuatro pines de cuatro cables como se puede observar ahí y donde estoy realizando revisiones entonces por el código que tengo me habla acerca de una presión demasiada alta detectado por el sensor así que directamente estoy en la información técnica de este vehículo en particular y me indica los detalles acerca del código me indica que tienen bueno el sensor se compone de el sensor de presión de de presión de combustible y el sensor de temperatura de combustible así que me da unos puntos para hacer pruebas sí y miren por ejemplo aquí me da un listado de voltaje que me debería entregar el sensor en función de la presión de la presión de combustible que se detectando entonces aquí en el escáner estoy revisando los datos relativos a este sensor me indica que la presión deseada en el sistema es en este momento desea la computadora colocar la bomba de combustible que genera una presión de 39 psi el sensor está entregando un voltaje de 2.73 y efectivamente ese voltaje corresponde a 39 psi también me habla acerca de la temperatura en voltaje de temperatura en voltaje me está enredando un voltaje de 1.25 así que esta información le estoy corroborando con la tabla que me da la información técnica me dice que para la presión a ver el voltaje que tengo en este momento que es de 2.7 miren sería más o menos esto estamos hablando de alrededor de 40 psi así que esta es correcto 39 al mismo tiempo estoy monitoreando la señal que se encuentra en el pin número 1 miren tiene cuatro cables de este conector estoy en el primero de la izquierda en ese tengo un voltaje del mismo que está detectando el escáner 2.8 entonces este es el voltaje de la señal del sensor de presión en el en el resto de cables se encuentra la referencia de 5 voltios la masa y la señal de sensores de temperatura de combustible así que hasta ahorita está coincidiendo el inconveniente que estoy viendo que está sucediendo es el momento que se apague el motor por ejemplo ahora voy a apagar el motor lo voy a dejar solo en contacto y en cambio miren lo que sucede el momento que se coloque en contacto tengo un voltaje de 4.9 si estoy en el mismo cable en el primero sí y el escándalo en ese momento de igual manera detecta estos 4.9 voltios y me indica que tiene una presión de 72 psi que no es correcto sí porque en este momento debería haber descendido un poco la presión de combustible e incluso lo que voy a hacer es sacar los pernos del sensor y voy a levantarlo un poquito para que se pierda toda la presión que hay en el sistema porque la tabla de aquí de la información técnica me indica que a cero de presión debería tener alrededor de medio voltio así que esa comprobación voy a hacerlo entonces ahí estoy levantando el sensor y ahí se está perdiendo ya la presión que hay en el sistema voy a hacerlo despacio aquí se está regando ya un poco de gasolina ahí está retirar los dos pernos y ahí está ya levantado el sensor esta es la forma del sensor ya entonces ahí no tenemos ninguna presión deberíamos tener un voltaje de medio voltio y seguimos teniendo prácticamente 5 es lo que sigue detectando el escándalo y nos dice que tiene 72 psi así que esto corresponde totalmente a lo que se está viendo en el código que está apareciendo y entonces es el inconveniente no es un muy importante para hacer esta evaluación que el negativo esté llegando que no sea superior a 30 mil voltios y que el positivo también esté llegando este positivo es de 5 voltios con todo lo voy a revisar aquí es donde tengo la información del conector yo me encuentro en el pin número 1 el de señal de presión si en el pin 3 encontramos la señal de temperatura en el 4 el negativo y en el número 2 la referencia el voltaje positivo de referencia entonces aquí tenemos el positivo en el pin número 2 en el pin número 4 que es donde está la punta del velocidad del multímetro tengo 28 mil voltios así que estamos bien también con el negativo así que si por ejemplo tuviera inconvenientes con la temperatura del combustible tendría que ir acá y verificar el voltaje que tengo para la temperatura que se encuentra en este momento el combustible bueno con eso no tengo inconveniente así que ya con estas pruebas que realice concluyo que el inconveniente que tengo es efectivamente en el sensor así que lo voy a reemplazar esa es la información que quería traerles en este vídeo muchas gracias por haberlo visto